Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es viernes, 3 de septiembre. Les saluda Rosé Toll. Los fallecidos tras las fuertes lluvias de los remanentes de Ida en el noreste del país ascienden a más de 40. El número de víctimas y los daños causados dejaron en evidencia la baja adaptación del país al clima extremo. El presidente Biden tiene previsto hoy viajar a Luisiana, donde Ida tocó tierra como huracán para visitar a los afectados. En Nueva Zelanda, un hombre de Sri Lanka saltó con un cuchillo a seis personas en un supermercado de Oakland en un ataque calificado como terrorista por el gobierno. De las víctimas, cuatro se encuentran en estado crítico. El atacante murió por disparos de la policía. Un descenso de los vientos ayudó a los bomberos a contener hasta el 27% del incendio calder en el lago Tahoe, que ya ha arrasado 210.000 acres. En California, en plena campaña para la elección revocatoria, el gobernador Gavin Newsom acusó al candidato republicano Larry Elder de amenazar la salud de los ciudadanos por su intención de eliminar el mandato de mascarillas en escuelas. Y Elder contraatacó denunciando un aumento de la criminalidad en Los Ángeles. Más información en nuestras redes sociales y univisionoticias.com